Vamos a ponerlo en primera Ay de por dios Ay de por dios No no ya por acaso esta muy hondo Demasiado hondo vean Nos cubrimos todos Hola que tal a todos Bienvenidos a una nueva aventura Que vamos a vivir Hoy en el Euro Truth Simulator 2 nuevamente amigos En este mapa Completamente extremo De Brasil El día de hoy con un camión Que pues transita Por las calles de Brasil Por las carreteras de Brasil Este es un Volkswagen En la parte de atrás llevamos 16 toneladas de carne Esperen que no recuerdo exactamente Ah no, dice sales y especias Bueno cuando la fui a agarrar Decía carne entonces si No 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 es culpa mía Y pues acá tenemos el interior Pero antes voy a mostrarles la ruta Que es una ruta Completamente extrema Vamos a tener cruce de río Vamos a tener Subidas, curvas, peligrosas De todo un poquito Vamos a ir desde aquí Vamos a ir desde Marrecas A este ritmo Porque pues no quiero ir a dañar el camión A ver y eso que nos toca Ay vean eso por donde nos toca meternos Estamos menos mal Esa parte estaba buena Y no lo hizo patinar Y no lo hice patinar Pues en Brasil siempre Eh se acostumbran a ver vehículos así Bueno camiones pues Así de esta manera Que sean chatos Que sean chatos En la parte delantera Entonces eso es como Como lo que Identifica Brasil En sus camiones Y pues por eso es que traje Hoy este Uy esperen Esperen que agarré Agarré que según una piedra Muy duro Y nos hizo saltar Ay amigos vean Uy uy esperen 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 Que nos venimos metiendo Muy feo A ver Aquí toca pensarla Vamos a ponerlo en primera Ay de por Dios Ay de por Dios Vean esos palos ahí Pero pues bueno Solo pasamos como si nada Ay no puede ser En serio Tenemos que pasar por esto Vean Ni siquiera la carretera se ve Ni siquiera la carretera Se alcanza a observar Aquí otro palo Listo Listo Pero ya estamos pasando ¿Verdad? Ya estamos pasando aquí Que no se vaya a ir el remolque Ni por el carajo Al abismo En primera Y le metemos tercera Para que descanse un poquito más El motor Le metemos otro cambio más Aquí nos vamos a tener Que pegar un poco Hacia la derecha Y luego lo vamos a meter Para acá Para esquivar estas ramas Que no vayan a rayar la pintura Porque bien bonito que está Bien bonito que está el carro Y con la pintura rayada Vean amigos No me lo puedo creer Viene una carretera De lado O sea En el momento En el que El peso del remolque Me gane Me voy a quedar Creo que debí subir Un poquito más Impulsado A ver A ver A ver A ver A ver A ver No 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 Vamos 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 Ahí estamos Y ahí Y ahí El freno El freno de motor Que trae El camión Que por cierto Se fue Se fue por completo Pero En Colombia Pasa de que los remolques En curvas así tan cerradas Se van al abismo O sea Se van y es jodido Inclusive una vez Mire uno de un poco de cervezas De cerveza De cervezas Águila Que se iban al Que se iban al abismo Y entonces Toda la gente decía No que hay que pensar Con las cervecitas Que no se que Y vean amigos Ahí se quedó una escania Pero amigo No puedo hacer nada Por ayudarlo Porque yo con remolque O sea Aquí de la única Alguien que lo puede ayudar Es una máquina De esas retroexcavadoras Pues siempre Esas son las que Más o menos Van al rescate Y otros que les pueden ayudar Son los camiones Los que nada más Tienen estaca Ellos también pueden ayudar ¿No? Ellos Con su estaca Ahí pues no tienen mucho De que complicarse Vamos a meter primera Uy amigos Maniobrar un carro De estos Por una parte así En la vida real O sea Aquí porque está uno En el simulador Y aún así Uno como que Uy hijo de madre ¿Será que me voy? ¿O qué? Vean Es que vean Estas cositas Por aquí no Cualquiera maneja Amigos O sea En la vida real Ah ya se va a ir Ya se fue el remolque Para allá Así que toca pasarlo Vamos Vamos Uy 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 Tenemos polarizado En el En los vidrios ¿Ya vieron? Este Este camión O sea Yo lo puse así Bien lindo Bien Con antenitas Y todo Trate de Meterle Un poquito Lo colombiano A este A este camión Porque pues Siempre como yo Lo he dicho Los camiones Aquí en Colombia Se caracterizan Por eso Porque no sé Es que los dueños Les gusta consentir Mucho a sus A sus camiones Esa es mi opinión O sea No sé Pues yo teniendo También un carro De esos Así grande Y pues que Que me de la comida O sea Que sea como Prácticamente El que trae El sustento A la casa Pues si O sea Quien no va a querer Un carro De esos Entonces si Les gusta consentirlos Les meten Sus luces Aquí Aquí se ve Mucho carro bonito En realidad Mucho camión bonito Con muchas luces Y todo eso Y pues siempre que El juego Me da la La opción Me da la oportunidad De modificar Los carros Así con hartas luces Y todo eso No dudo dos veces En hacerlo amigo O sea De una vez Yo de una vez Voy poniéndole luces Por lo menos La Gino Ese es un mod Que lo desarrolló Una persona de Brasil Y pues la persona de Brasil También le colocó Muchas No sé No recuerdo muy bien Pero si creo que si Lo desarrolló una persona Así Y si no pues Discúlpenme Si estoy confundido A ver amigos Vean Les dije o no Que íbamos a tener Un cruce de río Y es un río Impresionantemente Largo Ay joder Me estamos hundiendo Por completo No 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 Meta hacia adentro Uy no puede ser Vean eso Estamos pasando El río amigos Ay vean eso Que belleza Que belleza Como pasamos El río Y en que cambio Se debe entrar a un río En primera En un cambio En un cambio Responsable Pero eso es cuando Hay mucha piedra Inclusive una vez Mire amigos Donde un puente Se había caído Uy no no Ya por acaso Está muy hondo Demasiado hondo Vean Nos cubrimos todos Es que está Súper hondísimo No 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 Esto en la vida real Un carro de estos No pasa O sea es que No pasa vean Nos cubrió Absolutamente Todo este río O sea Es súper hondo Ahí estamos Para que despierten Los caballos de fuerza Y sale De ahí Como si nada Oh que poder Una vez Estaba bajando Así en facebook Entonces pues Mire un video Donde pues un puente Se había caído Entonces Inmovilizaba La El paso El paso de los camiones Por completo O sea Nadie podía pasar Porque pues Ese estaba caído Y todo eso Entonces Llegó un man En un Dodge O no recuerdo Si no Si fue en un Chevrolet Kodiak Amigos Y le metió Primera A ese camión Y el río Aparte de que Estaba crecido Estaba o sea Muy correntoso Era demasiado Correntoso Y aparte Era grandísimo O sea Cuando me refiero A grande Es que era Era mucho por pasar Era demasiada agua Para pasar Ah es pues Madre Me tocó subirme aquí Y si no lo volteaba Daños en el remolque 1% Ay Que pucha Que pucha Que pucha Si me quedo Es por Por tonto A lo bien que si No Papá Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Diferencial A ver si el diferencial Lo saca Si el diferencial Lo sacó Pero ahí se lo desactivé Otra vez Vamos 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 No Diferencial Diferencial Ahí se lo saqué Uff Me quedé Fue por tonto Amigos O sea No supe agarrarla Con impulso Ahí volví a quitar El diferencial Para no tener eso Y si amigos Y le mete Primera Ese señor A ese carro Y Que cosa tan impresionante A mitad de río Como que le hacía Todo Y 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 no manejando yo, o sea, mi papá manejando, ay, esperen amigos, me he quedado, voy a meterle primera, y qué ruta tan extrema, ¿no? He cruzado, y sí, un poquito crecido, o sea, y la camioneta, pero son quebradas, o sea, es que una cosa es hablar de quebradas que estamos hablando de unos 10 metros por pasar nada más, pura agua, un poquito crecido y ya, otra cosa muy distinta es hablar de cruzar un verraco río, un río amigos que era muy ancho, entonces sí, eso es una cosa impresionante, y los otros camioneros apenas pues miraban cómo pasaba ese señor de ese camión, y uno como que, wow, las tiene bien puestas las orejas, ¿no? Las tienes pero bien puestas, y ahí vamos a meter un camión más, ¿saben qué estoy notando de este, de este camión? Es muy bueno y todo, pero el camión anda patinando, anda patinando demasiado, y eso que le puse unas llantas responsables, esperen amigos, acá, toca con impulso, me perdona si lo revoluciona, ay, no, 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 acá ni con impulso subió, acá ni con impulso, vean, tocó el diferencial, ay, hijo de madre, ay, no, 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 señores, no, 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 venga, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, campeón, ay, ya se atravesó, no, amigos, paren, y si le doy, démosle con la dirección para acá, nos vamos, vamos, no, nos vamos a ir allá, si nos vamos allá, la embarramos y se torceó por completo, el camión no me está ayudando, o sea, lo que les venía diciendo, el camión viene patinando demasiado, a pesar de que le puse unas ruedas bastante responsables, o sea, las ruedas no es que sean cualquiera, pero vamos a tratar de subirla, ahí estamos, me importa un comino las revoluciones, y la caja de cambios, yo voy es por lo mío, uff, creí que no le íbamos a coronar, amigos, claro, es que cuando el carro me saltó, o sea, nosotros veníamos con buen impulso, veníamos perfectos para agarrar esa parte, no teníamos problema alguno, pero nos complicamos la vida, fue cuando el camión saltó, claro, amigos, ahí ya todo se me fue al carajo, o sea, no tenía de otra, sino pues retroceder, y pues ya vieron que el camión se montó, no hay, pues ya no podía hacer nada más, uy, vean ese interior como alumbra, voy a ver, a ver, ahí es aquí, epa, a ver, aquí estamos, ahí estamos, vamos a meter, no la había metido, estaba en séptima, y eso ni por el carajo, a ver, ahora sí, vamos a meterle por aquí la intermitente, y donde es, agencia motoristas, ok, agencia motoristas, eso yo creí que solo se miraba en el GTA, en el GTA V, ahora vamos a meterle frenitos, a curvear aquí, uy, vean esto, un pueblito, pero bastante metido por acá, ya es como miedo tanta selva, no, ya como miedo tanta selva, metemos el freno, y ahora sí, donde lo necesitas, allá te lo dejo, ya, 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 ahí lo estaciono, ahí lo estaciono, pues, lo quieren ahí, vean, se lo quieren que lo estacione, entonces vamos a poner por aquí el camión, y lo vamos a echar para atrás, vamos a tratar de hacer la maniobra desde el interior del camión, para acá, no tanto fallets, y luego para acá, que le vamos a pegar a la otra carga, y luego le vamos a dar toda por aquí, y cuibucha, le pegamos a la otra, pues, mi parecer, pero nos bajamos, uy, sí, 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 parce, yo, ¿a dónde voy a meter eso? A ver, vamos a darle nuevamente, un nuevo intento, va a hacer un nuevo intento, no, 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 es para acá, es para acá, toda para acá, toda para acá, esperemos a que pase, y ahora sí, ahora sí, creo que ya es todo mío, qué complica hacer esto desde el interior, vamos a ir por acá, si voy bien, bien mal, no amigos, es que pierdo visibilidad del espejo, o sea, pónganle cuidado, pónganle cuidado, aquí voy bien, aquí todo bacano, porque todo empieza, todo es perfecto, o sea, ahí no tengo ningún lío, no, ya ahí, ahí, ahí fue, ahí fue, no, 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 a ver, vamos a hacer un nuevo intento, pero cómo carajo no voy a poder estacionar, es que esa carga me engaña demasiado, ahí ya estamos, ahí ya estamos, vean, ¿sí ven? Ahí ya empiezo a perder visibilidad, hasta ahí me llega al espejo, entonces ahí es donde me complico, ahí es donde se me complica la vida, ¿sí ven? Estoy quedándome atravesado, y claro, es que esa está muy pegada en todo el siluajo, desde acá, desde afuera, ya no, ya no se me va a hacer tan difícil, claro, queda muy pegada a la otra, entonces eso, eso me lo complica por completo, vean, ya estamos, lo mejor era haber hecho esto, lo mejor era haber hecho esto, ahí, vamos a echar volante a lo loco, ahí estamos, uff, casi que no, no amigos, desde el interior, es complicado cuando se tiene una carga al lado, o sea, alguien tiene que estar avisando en la parte de atrás, no sé si estas personas siempre le avisan, y pues, los que no le avisan, uff, mis respetos, porque es que con semejante carga ahí al lado, no, papá, o la otra era haberme metido en el otro lado, no, y pues bueno amigos, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy, en realidad espero les haya gustado esta ruta completamente extrema, esto es para ustedes, mañana voy a ver si ya subo otro nuevo, bueno pues, dos videos diarios al canal, hoy no pude amigos, porque pues ya no, 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 no se pudo amigos, y pues esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, adiós amigos. Lo habíamos quitado. Adiós.